Lo innombrable de Howard Phillips Lovecraft Estábamos sentados en una ruinosa tumba del siglo XVI, a avanzada hora de la tarde de un día de otoño, en el viejo cementerio de Arham, y divagábamos sobre lo innombrable. Mirando hacia el sauce gigantesco del cementerio, cuyo tronco casi había hundido la antigua y casi ilegible loza, había hecho un comentario fantástico sobre el alimento espectral e incalificable que sus colosales raíces succionaban sin duda de aquella tierra vetusta y macabra. Mi amigo me amonestó por decir esas tonterías, y añadió que puesto que no se habían efectuado enterramientos desde hacía más de un siglo, probablemente el árbol no recibió otro alimento que el ordinario. Añadió además que mi constante alusión a lo innombrable y lo incalificable era un recurso pueril, muy en consonancia con mi escasa categoría como escritor. Yo era muy aficionado a terminar mis relatos con suspiros o ruidos que paralizaban las facultades de mis héroes, y les dejaban sin valor, sin palabras y sin recuerdos para decir que habían experimentado. Conocemos las cosas, decía él, solo a través de nuestros cinco sentidos o nuestras intuiciones religiosas. Por tanto, es completamente imposible hacer referencia a ningún objeto o visión que no pueda describirse claramente mediante las sólidas definiciones empíricas o las correctas doctrinas teológicas, preferentemente congregacionalistas, con las modificaciones que la tradición o Sir Arthur Conan Doyle puedan aportar. Con este amigo, Joel Manton, discutía a menudo lánguidamente. Era director de la East High School, nacido y criado en Boston, y participaba de esa sordera autocomplaciente de Nueva Inglaterra para las delicadas insinuaciones de la vida. Su opinión era que solo nuestras experiencias normales y objetivas poseen importancia estética, y que lo que incumbe al artista es no solo suscitar una fuerte emoción mediante la acción, el éxtasis y el asombro, como mantener un plácido interés y apreciación con detalladas y precisas transcripciones de lo cotidiano. En particular, era contrario a mi preocupación por lo místico y lo inexplicable, porque, aunque creía en lo sobrenatural mucho más que yo, no admitía que fuera tema suficientemente común para abordarlo en la literatura. Para un intelecto claro, práctico y lógico, era increíble que una mente pudiese encontrar su mayor placer en la evasión respecto de la rutina diaria y en las combinaciones originales y dramáticas de las imágenes normalmente reservadas por el hábito y el cansancio a las trilladas formas de la existencia real. Según él, todas las cosas y sentimientos tenían dimensiones, propiedades, causas y efectos fijos. Aunque sabía vagamente que el entendimiento tiene a veces visiones y sensaciones de naturaleza bastante menos geométrica, clasificable y manejable. Se creía justificado para trazar una línea arbitraria y desestimar todo aquello que no puede ser experimentado y comprendido por el ciudadano ordinario. Además, estaba casi seguro que no puede existir nada que sea innombrable. No era razonable, según él. Aunque me daba cuenta que era inútil aducir argumentos imaginativos y metafísicos frente a la autosatisfacción de un ortodoxo de la vida diurna, había algo en el escenario de este coloquio vespertino que me incitaba a discutir más que de costumbre. Las gastadas losas de pizarra, los árboles patriarcales, los centenarios tejados holandeses de la vieja ciudad embrujada que se extendía alrededor. Todo contribuía a enardecerme el espíritu en defensa de mi obra, y no tardé en llevar mis ataques al terreno mismo de mi enemigo. En efecto, no me fue difícil iniciar el contraataque, ya que sabía que Joel Manton seguía medio aferrado a muchas de las supersticiones que las gentes cultivadas habían abandonado ya. Creencias en apariciones de personas a punto de morir en lugares distantes, o impresiones dejadas por antiguos rostros en las ventanas a las que se habían asomado en vida. Dar crédito a estas consejas de vieja campesina, insistía yo, presuponían una fe en la existencia de sustancias espectrales en la tierra, separadas de sus duplicados materiales y consiguientes a ellos. Implicaba además una capacidad para creer en fenómenos que estaban más allá de todas las nociones normales, pues si un muerto puede transmitir su imagen visible o tangible a la distancia de medio mundo, o desplazarse a largo de siglos, ¿por qué iba a ser absurdo suponer que las casas deshabitadas están llenas de extrañas entidades sensibles, o que los viejos cementerios rebosan de terribles e incorpóreas generaciones de inteligencias? Y dado que el espíritu, para efectuar las manifestaciones que le atribuyen, no puede sufrir limitación alguna de las leyes de la materia, ¿por qué es una extravagancia imaginar que los seres muertos perviven psíquicamente en formas o ausencias de formas que para el observador humano resultan absoluta y espantosamente innombrables? El sentido común a reflexionar sobre estos temas, le aseguré a mi amigo con calor, no es sino una estúpida falta de imaginación y de flexibilidad mental. Había empezado a oscurecer, pero ninguno de los dos nos apatecía dejar la conversación. Manton no parecía impresionado por mis argumentos, y estaba deseoso de refutarlos, con esa confianza en sus propias opiniones que tanto éxito le daba como profesor, mientras que yo me sentía demasiado seguro en mi terreno para temer una derrota. Cayó la noche y las luces brillaron débilmente en algunas de las ventanas distantes, pero no nos movimos. Nuestro asiento, un sepulcro, era bastante cómodo, y yo sabía que mi prosaico amigo no le inquietaba la cavernosa grieta que se abría en la antigua obra de ladrillos, maltratada por las raíces, justo detrás de nosotros, ni la total negrura del lugar que proyectaba la ruinosa y deshabitada casa del siglo XVII que se interponía entre nosotros y la calle iluminada. Allí, sentados en la oscuridad, junto a la hendida tumba próxima a la casa deshabitada, conversábamos sobre lo innombrable, y cuando mi amigo dejó de burlarse, le hablé de la espantosa prueba que había detrás del relato mío, del que más se había burlado él. El relato se titulaba La ventana del ático, y había aparecido en el número de whispers correspondiente a enero de 1922. En muchos lugares, especialmente en el sur y en la costa del Pacífico, retiraron la revista de los kioscos a causa de las quejas de los estúpidos pusilánimes, pero Nueva Inglaterra no causó ninguna emoción, y las gentes se encogieron de hombros ante mis extravagancias. Era impensable, dijeron, que nadie se sobresalte con aquel biológicamente imposible. No era sino una conseja más, una habladuría que Cotto Mather había hecho lo bastante creíble como para incluirla en su caótica Magnalia Christi Americana, y se hallaba tan pobremente autentificada que ni siquiera se había atrevido a citar el nombre de la localidad donde había tenido lugar el horror. Y en cuanto a la ampliación que yo hacía de la breve nota del viejo místico, era completamente imposible y típica de un plumífero frívolo y fantasioso. Mather había dicho efectivamente que había nacido semejante ser, pero nadie, salvo un sensacionalista barato, podría pensar que se hubiese desarrollado, se fuese asomando a las ventanas de las gentes por las noches, y se ocultara en el ático de una casa, en cuerpo y alma, hasta que alguien lo descubrió siglos después, en la ventana. Aunque no pudo describir qué fue lo que le volvió grises los cabellos. Todo esto no era más que la descarada mediocridad, cosa en la que no paraba de insistir mi amigo Manton. Entonces le hablé de lo que había descubierto en un viejo diario, redactado entre 1706 y 1723, desenterrado de entre los papeles de la familia, a menos de una milla de donde estábamos sentados. De eso y de la verdad irrefutable, de las cicatrices que mi antepasado tenía en el pecho y la espalda, que el diario describía. Le hablé también de los temores que abrigaban otras gentes de esa región, y de lo que se murmuró durante generaciones, de cómo se demostró que no era fingida la locura que le sobrevino al niño que entró en 1793 en una casa abandonada para examinar determinadas huellas que se decía que había. Fue sin duda un ser horrible. No es de extrañar que los estudiosos se estremezcan al abordar la época puritana de Massachusetts. Se conoce muy poca cosa de lo que ocurrió bajo la superficie, aunque a veces supura horriblemente de un burbujeo putrescente. El terror a la brujería es un destello de luz de lo que bullían los estrujados cerebros de los hombres, pero incluso eso es una pequeñez. No había belleza, no había libertad, como puede comprobarse en los restos arquitectónicos y domésticos y los sermones envenenados de los rigurosos teólogos. Y dentro de esa herrumbrosa camisa de fuerza se ocultaban farfullantes la atrocidad, la perversión y el satanismo. Esta era verdaderamente la apoteosis de lo innombrable. Cotto Madder, en ese diabólico sexto libro que nadie debe leer de noche, no se anda con rodeos a lanzar sus anatemas. Severo como un profeta judío y lacónicamente imperturbable como nadie hasta entonces, habla de la bestia que dio a luz un ser superior a las bestias, aunque inferior al hombre, el ser del ojo manchado y del desdichado y vociferante borracho al que ahorcaron por tener un ojo así. De todo esto se atreve a hablar, aunque no cuenta lo que ocurrió después. Quizá no llegó a saberlo, o quizá sí, y no se decidió a contarlo. Hay quien sí, que se enteró, aunque no llegó a decir nada. Tampoco se dio explicación pública de por qué se hablaba con temor de la cerradura de la puerta que había al pie de la escalera de cierto ático, donde vivía un viejo solitario amargado y decrépito, el cual se había atrevido a levantar la loza de determinada sepultura anónima, sobre la cual, sin embargo, existen numerosas leyendas capaces de helarle la sangre a cualquiera. Todo está en ese diario ancestral que encontré, las secretas alusiones e historias susurradas sobre seres con un ojo manchado que andaban asomándose a las ventanas por la noche o eran vistos por los prados desiertos cerca de los bosques. Mi antepasado vio a un ser así en una carretera sombría que corría por un valle, el cual le dejó señales de cuernos en el pecho y de garras en la espalda, y cuando buscaron sus pisadas en el polvo, encontraron huellas mezcladas de pezuñas hendidas y zarpas, vagamente antropoides. En una ocasión, un jinete de servicio de correo contó que había visto a la luz de la luna, unas horas antes del amanecer, a un viejo corriendo y llamando a una criatura espantosa que andaba azancadas por Meadow Hill, y muchos le creyeron. Desde luego, corrió una extraña historia una noche de 1710, cuando el viejo solitario y decrépito fue enterrado en una cripta que había detrás de su propia casa, cerca de la loza de pizarra sin inscripción. Nadie abrió la puerta que daba acceso a la escalera del ático, sino que dejaron la casa como estaba, pavorosa y desierta. Cuando se oían ruidos en ella, la gente murmuraba y se estremecía, confiando en que fuese bastante sólido el cerrojo de la puerta del ático. Más tarde, esta confianza se vio frustrada cuando el horror se presentó en la casa parroquial y no dejó una sola alma viva o entera. Con el paso de los años, las leyendas adoptan un carácter espectral, pero supongo que aquel ser debió de morir, si era una criatura viva. Su recuerdo sigue siendo espantoso, tanto más espantoso cuanto que ha sido secreto. Durante esta narración, mi amigo Manton se había ido quedando en silencio y observé que mis palabras le habían impresionado. No se rió al callarme yo, sino que me preguntó muy serio sobre el niño que enloqueció en mi 793 y que parecía ser el héroe de mi historia. Le dije que el chico había ido a aquella casa encantada y desierta, seguramente movido por la curiosidad, ya que creía que las ventanas conservaban latente la imagen de quienes habían estado sentados junto a ellas. El chico fue a examinar las ventanas de aquel horrible ático a causa de las historias sobre los seres que se habían visto detrás de ellas y regresó gritando frenéticamente. Cuando acabé de hablar, Manton se quedó pensativo, pero poco a poco volvió su actitud analítica. Concedió que quizás había existido realmente un monstruo espantoso, pero me recordó que ni siquiera la más morbosa aberración de la naturaleza tiene por qué ser innombrable, ni científicamente indescriptible. Admiré su claridad y persistencia, pero añadí nuevas revelaciones que había obtenido entre la gente de edad. Leyendas espectrales, aclaré, relacionados con apariciones monstruosas más horribles que cuanto a sentidades orgánicas podían existir. Apariciones de formas bestiales y gigantescas, visibles a veces y a veces solo tangibles, que flotaban en las noches sin luna y rondaban por la vieja casa, la cripta que había detrás y el sepulcro junto a cuya loza ilegible había brotado un árbol. Tantos y tales apariciones habían matado o no personas, acornadas o sofocándolas, como se decía en algunas tradiciones no comprobadas, habían causado una tremenda impresión y aún eran secretamente temidas por los más viejos de la región, aunque las nuevas generaciones casi las habían olvidado. Quizá desaparecieran si se dejaba de pensar en ellas. Es más, en lo que se refería a la estética, si las emanaciones psíquicas de las criaturas humanas consistían en distorsiones grotescas, ¿qué representación coherente podría expresar o reflejar una nebulosidad jibosa e infame como aquel espectro de maligna y caótica perversión, aquella blasfemia morbosa de la naturaleza? Modelado por el cerebro de una pesadilla híbrida, ¿no constituiría semejante horror vaporoso con toda su nauseabunda verdad, lo intensa y escalofriantemente innombrable? Sin duda, se había hecho muy tarde. Murciélago singularmente silencioso me tocó al pasar, y creo que a Manton también porque, aunque no podía verle, noté que levantaba el brazo. Luego dijo, ¿pero sigue en pie y deshabitada esa casa de la ventana del ático? Sí, contesté, yo la he visto. ¿Y encontraste algo, en el ático o en algún otro lugar? Unos cuantos huesos bajo el alero, quizá fue eso lo que vio el niño. Si era muy sensible, no necesitó ver nada en el cristal de la ventana para perder la razón. Si pertenecían al mismo ser, debió de tratarse de una monstruosidad histérica y delirante. Habría sido blasfemo dejar tales huesos en el mundo, así que los metí en un saco y los llevé a la tumba que hay detrás de la casa. Había una abertura por donde los pude arrojar al interior. No pienses que fue una tontería por mi parte. Quisiera que hubieses visto el cráneo. Tenía unos cuernos de unas cuatro pulgadas. En cambio, la cara y la mandíbula eran igual que la tuya y la mía. Al fin pude notar que Manton, ahora muy cerca de mí, experimentaba un auténtico escalofrío, pero su curiosidad no se dejó intimidar. ¿Y los cristales de las ventanas? Habían desaparecido todos. Una de las ventanas había perdido completamente el marco. En las demás no había rastro de cristales en las pequeñas aberturas romboidales. Eran de esa clase de ventanas de celosía que cayeron en desuso antes de 1700. Supongo que llevaban un siglo o más sin cristales. Quizás lo rompiera el niño, si es que llegó hasta allí. La leyenda no lo dice. Manton se quedó pensativo otra vez. Me gustaría ver la casa, Carter. ¿Dónde está? Tanto si tiene cristales como si no quisiera echarle un ojeado. Y también en la tumba donde pusiste aquellos huesos. Y la otra sepultura sin inscripción. Todo eso debe de ser un poco terrible. La has estado viendo hasta que se echó de noche. Mi amigo se puso más nervioso de lo que yo me esperaba. Porque ante este golpe de inocente teatralidad se apartó de mí neuróticamente y dejó escapar un grito con una especie de atragantamiento que liberó su tensión contenida. Fue un grito singular y tanto más terrible cuanto que fue contestado, pues aún resonaba cuando oí un crujido en la tenebrosa negrura. Y comprendí que se abrió una ventana de celosía en aquella casa vieja y maldita que teníamos allí cerca. Y dado que todos los demás marcos de ventana hacía tiempo que habían desaparecido, comprendí que se trataba del marco espantoso de aquella ventana demoníaca del ático. Luego nos llegó una ráfaga de aire fétido y glacial procedente de la misma espantosa dirección, seguida de un alarido penetrante que brotó junto a mí, de aquella tumba agrietada de hombre y monstruo. Un instante después fui derribado del horrible banco, donde estaba sentado por el impulso infernal de una entidad invisible, de tamaño gigantesco, aunque de naturaleza indeterminada. Caí cuán largo era en el moho trenzado de raíces de ese horrendo cementerio, mientras de la tumba salía un rugido jadeante y un aleteo, y mi fantasía se valía de ellos para poblar la oscuridad con legiones de seres semejantes a los deformes condenados de Milton. Se formó un vórtice de viento helado y devastador, y luego hubo un tableteo de ladrillos y cascotes sueltos, pero misericordiosamente me desvanecí antes de comprender lo que ocurría. Manton, aunque más bajo que yo, es más resistente, porque abrimos los ojos casi al mismo tiempo, a pesar de que sus heridas eran más graves. Nuestras camas estaban juntas y en pocos segundos nos enteramos de que estábamos en el hospital de St. Mary. Las enfermeras se habían congregado a nuestro alrededor, intensa curiosidad, ansiosas por ayudar a nuestra memoria, contándonos cómo habíamos llegado allí. Y no tardamos en saber que un granjero nos había encontrado a mediodía en un campo solitario al otro lado de Middle Hill, a una milla del viejo cementerio, en un lugar donde se dice que hubo en otro tiempo un matadero. Manton tenía dos serias heridas en el pecho, así como algunos cortes y arañazos menos graves en la espalda. Yo no estaba malherido, pero tenía el cuerpo cubierto de morados y contusiones de lo más desconcertantes y hasta una huella de pezuña hendida. Era evidente que Manton sabía más que yo, pero no dijo nada a los perplejos e interesados médicos, hasta que le explicaron cuál era la naturaleza de sus heridas. Entonces dijo que habíamos sido víctimas de un toro resabiado, aunque resultó difícil explicar e identificar al animal. Cuando las enfermeras y los médicos nos dejaron, les usurré una pregunta sobrecogida. Dios mío, Manton, ¿qué ha pasado? ¿Esas señales? ¿Ha sido eso? Pero yo estaba demasiado perplejo para alegrarme cuando me contestó en voz baja algo que yo medio me esperaba. No, no ha sido eso, ni mucho menos. Estaba en todas partes. Era una gelatina, un limo. Sin embargo, tenía formas, mil formas espantosas, imposibles de recordar. Tenía ojos, uno de ellos desmanchado. Era el abismo, el maestro. La abominación final. Carter, era lo innombrable. Fin. Fin.